bienvenidas tuercas un vídeo más a mi canal yo soy maría por si no me conocías y si te gusta este vídeo tienes abajo un botoncito rojo donde pone suscribirse que si le das se convierte en un tono gris precioso y además si activas la campanita supuestamente youtube te va a avisar cada vez que yo suba un vídeo bueno pues en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo ha quedado mi bullet journal para el mes de febrero sí ya lo tengo todo preparado y bueno qué ganas tenía porque la verdad es que no sé me gusta mucho la combinación de elementos que he utilizado para este mes y cómo van a quedar las semanas vistas creo que van va a ser genial eso os lo enseñaré bueno la semana que viene cuando suba el vídeo de las semanas vistas de mi bullet journal ahora nos vamos a centrar en este en el bullet journal de febrero lo que son las colecciones que utilizo y demás y bueno he creado estas pegatinas para poder decorar en este mes y os la voy a dejar abajo en la caja de información al igual que la libreta que uso que también la tenéis en mi tienda de etsy que ya sabéis el enlace abajo en la cajita de información me encantan como han quedado son súper coloridas porque quiero ponerle color a este 2021 y bueno por lo menos sentirnos un poquito alegre cuando decoramos nuestro bullet journal así que nada bueno he quedado estas cuatro pliegos de pegatinas que espero que os gusten y que os sirvan para decorar vuestro bullet journal si es que decidís usarlas y nada pues voy a empezar decorando con aguarelas como he estado haciendo últimamente la verdad es que me ha dado fuerte por esta técnica pero bueno como las libretas que uso mis libretas tienen las hojas así como un poquito gruesas pues aguantan bastante bien si la utilizas con muy poquita agua como veis bueno no sé si se ve en el vídeo yo creo que sí que se aprecia lo que hago es coger color y luego arrastró un poquito por el borde del godet que en este caso por cierto lo que estoy usando para poner las acuarelas es simplemente un plato de huevos para huevos rellenos que encontré en el supermercado ya veis que podéis usar cualquier cosa así que sea de cerámica yo encontré este me pareció perfecto para las acuarelas además estaba a dos euros pareció súper barato así que me lo llevé y porque no había otros y no me hubiese traído dos la verdad pero la verdad es que a mí me sirve perfectamente y bueno al ser el tamaño eso de un huevo pues es bastante grandecito el godet y puedo preparar bastante cantidad de acuarelas y nada pues como veis lo que he hecho es ir manchando y lo que voy haciendo es eso mojo el pincel arrastro para que se quite el exceso de agua y luego pues voy pintando encima de lo que es la libreta y queda genial no se traspasa no se arruga el papel ni nada así que os reto os aconsejo que probéis en vuestro bullet journal las páginas de detrás cogéis una y vais probando a ver si podéis usar esta técnica porque a mí me encanta cómo queda y nada como veis he estado usando el sakura pisma micrón en el 03 para poner todo en el 003 perdón para poner todos los numeritos y el 01 para poner las líneas ahora estoy usando la pegatina central del set de pegatinas que debe febrero para decorar aquí arriba y quede bonito y no sé qué os parece es un mes vista ya os digo en vertical que es el que suelo hacer siempre y a mí me gusta bastante esta disposición y por cierto si queréis ver algunas recomendaciones de disposiciones de mes vista o ideas mejor dicho en el instagram de royal talent tenéis un directo que hice la semana pasada y que creo que os puede gustar así que nada si queréis en la cuenta de instagram de royal talent spain podéis verlo y bueno siguiendo con el bullet journal voy a seguir con la siguiente página que es la página de hábitos lo que he hecho es hacer tres dibujitos son dos sobres y un buzón y bueno ya os digo es que la temática de este mes quería hacerla así como bueno al ser febrero san valentín y demás pues lo que quería hacer es como eso la correspondencia no como que nos enviamos cartitas y demás y como ahora estamos así bueno aquí por ejemplo en chiclana todavía no nos han confinado pero bueno mi pueblo sí que lo han confinado así que bueno pues creo que este año van a predominar mucho más los mensajes de amor en general no sólo tiene que ser a tu pareja y demás sino también a familiares así que me quería hacer un pequeño homenaje a esos mensajes y correspondencia y hacerlo a través de bueno el correo tradicional me pareció una idea chula y no se me gustaba pues eso la idea de las cartitas los sobres y demás no sé qué pensaréis a mí la verdad que me gustó la idea y quise ponerla en práctica tener pues esa temática en él en el mes y bueno la página de la derecha por si no lo recordáis en el mes anterior la hice de lo que es los gastos y los ingresos que tengo durante el mes me ha funcionado bastante bien y voy a mantenerla así que bueno he decidido hacerla de esta forma añadiéndole algunos dibujitos me pareció una idea chula y bueno la voy a llamar balance ya sé que el balance se suele hacer durante todo el año pero bueno es que no se me venía otra palabra para definir esta página que no fuera gasto porque realmente no es una página de gastos también pongo los ingresos entonces pues eso quería no se me pareció que la palabra balance iría bien aunque no fuera de todo el año fuera sólo del mes pero bueno no sé si si me estoy explicando me estoy enrollando como siempre y nada pues ya terminé de hacer todas las manchas de acuarela lo puse a secar ya terminó de secar y estoy repasando todos los dibujos con el sakura pisma micro como veis borró después las marcas de lápiz aunque en realidad no debería de hacerlo porque me estaba arrastrando un poquito de acuarela porque no estaba total totalmente seco pero bueno eso voy borrando las marquitas de lápiz y ahora lo que estoy haciendo es añadiendo algunos detallitos voy a usar ahora también las pegatinas de hábito de mi de mi set de pegatinas y no sé creo que quedan súper bonitos los colores y nada he pegado sólo dos para poder más o menos ver cuánto ocupaba para poder poner arriba el título voy a poner track no se me ocurre bueno podría haber puesto hábitos pero como era un espacio bastante reducido y como veis he tenido que poner la ceila acá una arriba de otra pero creo que ha quedado chulo y diferente lo he hecho así porque ya os digo que no calcule bien y no y no me cabían pero me gusta cómo ha quedado creo que le da un toque diferente y nada te voy a terminar de pegar las pegatinas como veis este mes voy a usar todos los los hábitos normalmente solo poner sólo cuatro o así pero este mes quiero ir traqueando varias cosas más así que he decidido usarlos todos y nada ahora voy a repasar las letras con el negro así para para darle un poquito más de consistencia y como veis se me arrastró la pintura y eso es que no terminó de secar y pasé la mano y me la llevé pero bueno qué vamos a hacer pensé taparlo con el bolígrafo blanco pero luego dije mira no como lo voy a la idea desde un principio era repasar las letras pues no los dejé así espero que que bueno que no que no me lo tengáis mucho en cuenta a mí la verdad es que tampoco me molesta tanto en esta ocasión que se haya no sé corrido la acuarela en lo que son las letras quizás si me hubiese pasado en alguna alguno de los dibujos si me hubiese no me hubiese gustado pero bueno y nada aquí he querido poner esta parte en lo que es a tiempo real para que veáis lo despacito que voy pintando estas letras porque muchas veces lo veis muy rápido y además que me lo pienso me pienso el trazo por donde tiene que ir y entonces puede parecer que voy más rápido pero no hay que tomarse su tiempo para hacer las letras y que queden bonitas y nada voy a hacer ahora lo que sería la semana vista y igual que antes voy a seguir el mismo procedimiento voy a marchar primero todo con acuarela y bueno la idea de esta página es hacerla así como más de dibujos siempre la primera página la suelo hacer como más eso más con dibujos en la primera semana tengo ya como una especie de estructura de la primera semana si la segunda si la tercera si la verdad es que me gusta las estructuras que estoy cogiendo y bueno esta primera que es la que suelo añadir en lo que es el vídeo del mes del bullet journal pues suelo hacerla con dibujos ya os digo que la semana que viene os voy a subir las ideas para las semanas no la perdáis porque creo que van a quedar muy muy chulas así que nada lo que he querido hacer es primero he puesto como una especie de calendario para poner lo que es el mes entero luego dejado un hueco que va a ser para poner las tareas que voy a dedicar en esta semana eso es algo que incorporé el mes pasado y la verdad es que me ha funcionado súper bien a la hora de lo que es programar todo el trabajo del mes y nada pues lo que voy haciendo es eso en el primer hueco pues voy a apuntar como veis el mes entero el que el huequecito este gris que he dejado al lado que es como si fuera un sobre lo que son los grises son son sobre por la parte de adelante las las partes azules las he dejado como si fueran tarjetas postales y el verde que es el fin de semana lo dejado como si fuera un sobre por detrás ahora lo vais a ver mejor cuando estén entero delineados pero eso creo que ha quedado muy muy chulo y creo que cuando ya esté relleno y con todas las pegatinas decorando y demás creo que va a quedar muy chulo no sé qué pensáis ya me diréis pero creo que sí que puede quedar muy muy guay y nada como veis pues son unas tarjetas postales típicas donde en el lado de la de la izquierda de la postal y está iría el mensaje así que lo he dejado entero libre y en el lado de la izquierda pues sería como la dirección y le he puesto algunas líneas claro que después voy a ir añadiendo pues eso las tareas que vaya teniendo y voy a añadir las pegatinas también he creado que son las que son como si fueran sellos creo que les da un súper toque a esta página y que quedan súper bonitas si no queréis comprar las pegatinas no pasa nada podéis dibujarlos a mano son muy sencillos de hacer así que nada yo os animo a eso a que si no no vais a usar pegatinas pues que lo decoréis a mano y en esta última que como es el this week y no no iba a poner la pegatina del sello pues lo que he puesto ha sido uno de los banderines que vienen en el set de donde viene la palabra y he puesto simplemente this week que es lo que se lo pone y nada voy a guardar mis súper pegatinas de este mes aquí en el bolsillo que cree específico para guardar las pegatinas esto lo podéis ver si queréis en el vídeo de bullet journal del mes pasado de enero y nada voy a recortar un poquito con mi cizalla lo que es la ilustración que sabéis que siempre recortó un poquito para que encaje mejor en la página y voy a pegarla con él un pegamento en roller de esto esto os lo enseñé en un vídeo en el vídeo de la semana no de la semana pasada no del mar del mart no lo subí el lunes es que tengo un poquito de descontrol con ese vídeo porque tuve problemas con el archivo y tardé en subirlo y demás pero bueno el lunes os subí un vídeo donde os enseñaba ese pegamento que me ha llegado nuevo así que si queréis verlo también os lo voy a dejar por aquí por la pantalla y abajo en la caja de información y nada más así es como ha quedado mi bullet journal para el mes de febrero yo estoy encantada me encanta cómo queda por cierto los huequecitos de aquí del track los he dejado porque luego me gusta tomar algunas anotaciones así que he dejado esos huecos así a posta y bueno pues nada como digo así es como ha quedado mi bullet journal para el mes de febrero espero que te haya gustado muchísimo sobre todo que te sirva para decorar tu bullet journal para este mes y nada más un besito muy muy grande déjame un comentario suscríbete al canal darle me gusta y nos vemos en el próximo vídeo chao